Pero bueno, uno encuentra que hay distintas experiencias legislativas de la salud mental con una perspectiva microrracial muy limitada, porque apenas habla de las situaciones de discriminación escasamente, digo, esto falta todavía trabajar mucho y falta trabajar en los distintos campos, en el campo de la investigación sin duda alguna también falta. Pero hay, digamos, un avance pequeño de los países con relación a esto. Y la OPS, por ejemplo, en un último informe que hizo en 2022, hace referencia a que, bueno, el tema no ha merecido la suficiente atención en las agendas regionales y en los distintos países, además que falta financiamiento y una política para que pueda concretarse, no solamente tiene que basarse en intenciones, objetivos que son fundamentales, sino que tiene que poder concretarse a través de un recurso para poder ser instalado en esa agenda del Estado, ¿no? A través de un presupuesto. Y por ejemplo, ¿qué nos dice la OPS? Por ejemplo, en el año 2020, los países de la región asignaron a la salud mental alrededor del 3% del gasto público en salud. O sea, el gasto público en salud, solo el 3% destinado a salud mental, ¿sí? Es todavía escaso, ¿no? El recurso que se asigna para este servicio, ¿sí? Además, la OPS también reconoce, que volví a ir mi... Acá estamos. Acá estamos. Yo desde acá no veo en Cuelva, pero bueno. Supongo que ahí va. Y también reconoce, ¿no? Que, por ejemplo, los grupos que están en mayor vulnerabilidad social, en mayor desventaja histórica, y que están afectados por factores como el racismo, la heteronormatividad, la desigualdad, ¿sí? La pobreza. Bueno, son grupos que se encuentran en mayor riesgo de tener malos resultados en materia de salud mental, ¿no? O sea, ya reconoce allí que la situación de desventaja histórica en términos de desigualdades, el racismo y la discriminación racial, bueno, son un factor de vulnerabilidad que expone a estos grupos, ¿no? En materia de salud mental. Y creo que ese es un avance importante que nos va metiendo también en lo que quiero conversar con ustedes, que tiene que ver con esta idea del racismo y la salud mental, ¿sí? Sin duda, el racismo tiene un peso, el racismo estructural tiene un peso enorme sobre la salud general y la salud de las poblaciones afrodescendientes. Uno no puede desoír esta matriz de desigualdad histórica que ha condicionado la vida de las poblaciones afrodescendientes a la hora de abordar los problemas de la salud mental, ¿no? Porque esa salud mental se configura en entornos sociales, en entornos culturales, en entornos políticos, económicos, ¿sí? No está por fuera de eso. No es que yo tenga una salud mental acá y por acá pasa el laburo, pasa la economía, ¿no? Somos seres insertos en esos contextos, ¿no? Atravesados por distintas dimensiones, ¿sí? Y ese racismo afecta a distintas dimensiones de nuestra vida social, ¿no? Y una de esas dimensiones es la salud mental. Entonces, no podemos hablar en el caso de las poblaciones afrodescendientes de salud mental sin aludir justamente a esta estructura, como decía Romeo y como decía también el profesor Oscar, Oscar, sí, que ejerce, ¿no? Esa discriminación y que además racializa, racializa cuerpos, racializa sujetos, racializa historias, racializa conocimientos, ¿no? Y esto sin duda va a incidir en las trayectorias de vida de las poblaciones afro. Y bueno, acá quiero retomar algunas ideas de Fran Fanon, sociólogo que quizás conoce, una figura que se tornó muy relevante en la década de los 60 y 70, ¿no? En los procesos de descolonización de África, porque justamente él hacía trabajos en el campo de la salud, ¿no? Y la salud psiquiátrica. Y Fran Fanon allí se esforzaba por ayudarnos a entender los efectos del colonialismo justamente en la salud de las poblaciones afro, en la salud mental de las poblaciones afro. Y también nos mostraba cómo esa dominación colonial se insertaba en la propia conciencia. Y cómo uno de los éxitos de ese colonialismo fue justamente enseñarnos a ver el mundo a través de lo que éste nos mostraba, ¿sí? Del sujeto negro que ellos habían producido. Entonces se internalizaba ese negro, construido en ese discurso colonial, y a su vez era la imagen con la cual nos veíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? En la dominación colonial todos los esfuerzos se orientan a hacer confesar al colonizado su inferioridad cultural, ¿no? Eres inferior, tu cultura es inferior, la cultura a la que hay que llegar y alcanzar la metáfora del progreso es la modernidad europea, ¿sí? Las otras historias no cuentan. Los pueblos sin historia, como decía Hegel, sí que África no había aportado nada a la humanidad, ¿no? Un discurso que empieza a producirse muy fuerte, ¿sí? Y que también hay meses ser, en su célebre discurso sobre el colonialismo nos planteaba, ¿no? Que de alguna manera ese discurso colonial lo que hizo fue inculcar el miedo, ¿no? El complejo de inferioridad. El servilismo, ¿sí? Producir un sujeto negro o negra a través del miedo, ¿no? El miedo incluso a sí mismo, a sí mismo, ¿sí? Y de alguna manera, como decía Fanon también, se produce una enajenación en la que las personas negras empiezan a sentir vergüenza de sí mismas. Surgen esos complejos de inferioridad, ese deseo de blanqueamiento que nosotros históricamente hemos visto en nuestras familias, ¿sí? Que no es para juzgarlas, pero sí para reconocer que esos deseos de blanqueamiento fueron ahí también instalados por ese poder colonial, ¿sí? Porque ser negro en las Américas, para nada, era un deseo que alguien, o sea, alguien no podía desear porque no era un espacio que te otorgara movilidad social o que te otorgara reconocimiento. Al contrario, mientras más escaparas de ahí, más podría abrirse alguna posibilidad de censo social, ¿no? De blanqueamiento, había que blanquearse para poder insertarse, ¿no? Tan racista es la estructura, ¿sí? Entonces, romper con esto no ha sido una tarea sencilla. Poder reconstruirse como sujetos, personas que fueron animalizadas y construidas bajo esa condición de animal, ¿sí? De inferioridad. Y yo creo que esto lo tomemos muy en cuenta. Uno no puede desoír esto cuando habla de salud mental, ¿sí? Porque eso ha atravesado la psiquis, ha atravesado nuestra conciencia, nuestras prácticas, ¿sí? Hoy vivimos en sociedades donde la cultura negra, la diáspora, sus aportes están invisibilizados, no cuentan, están inferiorizados. Y eso influye en nuestras prácticas cotidianas, en la manera en que nos vemos a nosotros y en que nos relacionamos. Y por eso dice él, bueno, uno se pone la máscara blanca, ¿no? Tenemos la piel negra, pero nos ponemos la máscara blanca para poder transitar, ¿no? En este mundo o en estas sociedades profundamente racializadas, jerarquizadas y racistas. Acá está. Bueno, sin duda alguna, también quiero retomar algunas ideas de este sociólogo e historiador camerunes, Achilmen B. Que de alguna manera también, en diálogo con Fanon, nos habla de cómo ese sistema colonial construye un armazón, ¿no? Las razas como un armazón que va construyendo ese sistema colonial para poder legitimar la opresión de esos otros, ¿sí? Y es muy interesante también apelar a lo que él plantea, ¿no? De cómo se inventa el negro, ¿sí? En ese proyecto colonial a partir del siglo XV, se inventa ese negro y se lo va despojando de su humanidad, ¿no? Y hay un elemento que es muy interesante que él propone, y él dice, esto no solo ocurrió desde los estados, también, por ejemplo, el proyecto de la Ilustración, que es un proyecto profundamente emancipador, ¿sí? Que nos han enseñado en la escuela, el proyecto de las luces, ¿sí? Y que sabemos que de alguna manera llevó una batalla a favor de la secularización de las sociedades europeas. Bueno, al interior del proyecto ilustrador, ¿sí? También se engendraban estas ideas racistas. Distintos filósofos, miembros de la Ilustración, apoyaban estas ideas racistas. Entonces, miren la paradoja, ¿no? Esa razón, por eso también es juego de palabras, la razón negra que propone el autor, ¿sí? Filósofos como Kant, uno de los filósofos más representativos de la filosofía moderna, más reconocidos con su discurso sobre la ética y la crítica de la razón práctica, ¿no? Hay un pesado camerunés llamado Edy Chubudiey, ¿sí? Él hizo su tesis doctoral sobre Immanuel Kant desde este costado, ¿no? Porque siempre se lo estudia desde la ética. Y él fue profesor de antropología y de historia. Y en sus cátedras él proponía toda una taxonomía de razas, ¿sí? Para Kant había cuatro razas. La raza blanca, caucásica, europea, la roja, que eran los pueblos indígenas, la negra y la amarilla, ¿no? Y a todas ellas les objetaba algo, ¿no? Decía, por ejemplo, que los indígenas no se podían educar, los negros sí, pero como sirvientes. Y esta taxonomía estuvo muy presente, ¿no? En los diseños de los estados modernos. Los estados modernos se construyen bajo esta impronta, ¿sí? Y es por eso que los estados, por eso yo planteo mucho esta idea, los estados reproducen, ¿no? Esa violencia racista y disputarla es muy difícil. Y la reproducción de distintos espacios, uno de ellos es el campo educativo. Bueno, vamos bien hasta ahí. Sí, no estoy durmiendo a nadie, cosechano, cosechano, gostezos, como dice. Como decía el escritor de rayo de las, me va el nombre. Cortázar, exacto, como decía, cortázar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Perdón, un segundito, ya estamos ahorita. Sí, sí, voy a ir hablando, hablando del agua. Y bueno, más en el contexto también que está viviendo Uruguay, ¿no? Exacto. No tomo mucho, no tomo mucho. Pero acepten la ayuda, el presidente argentino ofreció la ayuda, ¿eh? Bueno, pero no, en serio, eso tiene que ser también una cuestión a pensar y a incluir dentro de las agendas de todos los movimientos, ¿no? Creo que hay que construir agendas plurales, plurales de lucho. Bueno, entonces, venía diciendo que esta invención se produce en la plantación, ¿no? La plantación fue como el gran laboratorio, ¿no? donde se empieza a construir esa idea del despojo, ¿no? De las poblaciones afro, donde se construye esa idea del negro, ¿no? Como alguien inferior, como una figura incapaz de liberarse de su animalidad, ¿sí? Y de alguna manera, las personas afronegras van a quedar presas, ¿no? En esa carcasa, que de alguna manera les aprisiona. Y este aprisionamiento es también psíquico. Por eso volvemos a la cuestión de cuán necesario es mirar la historia para poder entender cómo se va configurando esas desigualdades en el campo de la salud mental también, ¿sí? Porque este aprisionamiento psíquico colonial todavía está presente en nuestras sociedades. Porque ha sido también uno de los mecanismos a través de los cuales se ha reproducido y se reactualiza el racismo. El racismo, se hablaba muy bien Beatriz, muta, ¿sí? Se transforma y aparece de manera continua. Y adquiere también distintas características en los contextos, ¿no? Si uno va a la Argentina, lo va a ver operando de otra manera, ¿sí? En algunas cosas similares. O va a haber, por ejemplo, una racialización distinta. Quienes son racializados en la Argentina quizás van al contexto o al orden racial colombiano y ocupan otro lugar dentro de esa posición. Por eso hay que pensarlo también en términos contextuales. Y ahí me gusta mucho Rita Laura Segato, antropóloga. Cuando ella habla de cada país tiene sus propias formaciones nacionales de alteridad, ¿no? Bueno, entonces, ese negro deviene, bueno, en mercancía, ¿no? En objeto. Y de alguna manera, como nos muestra ahí la imagen, y voy a leer esta frase de Rose, estos pueblos fueron racializados o alternizados al tiempo que la esclavización confiscó su pasado, desarticuló su mundo, sus tradiciones, sus artes y sus leyendas, ¿sí? Y sus músicas. Sus producciones culturales, muy bien. Entonces, ese racismo epistémico, ¿sí? Juega un papel ahí central en ayudarnos a reproducir esas jerarquías, ¿no? En los textos escolares. Bueno, esto lo ha evidenciado mucho la sociología de la educación desde la década de los 60, ¿no? Cómo la escuela nos ayuda a introyectar un mundo hegemónico, ¿sí? Y lo hace de muchas maneras, ¿no? Cuando la escuela te dice mi papá fuma pipa y va a la oficina mientras mi mamá arregla el mantel, bueno, está presentando como natural el mundo de los que van a la oficina y los que tienen mantel. Y quienes pueden reconocerse ahí más rápidamente son quienes tienen esa condición. Por eso, privilegia a los más privilegiados, los famosos herederos de los que nos habla Gurdjiega, ¿sí? Y en el campo racial también. No está hablando para la población desde una perspectiva ínico-racial. Por eso es tan importante incluirla e incluirla en estos programas universitarios, ¿sí? Incluso les voy a mostrar, perdón, sigo acá con esto y les voy a mostrar un ejemplito. En Nungu Iguationgo, que es otro pensador negro, que ni ata, él, por ejemplo, enfatiza en algo que es muy importante. Él dice, ese control y ese dominio colonial no ocurrió solamente en el campo político y económico. también ocurrió en el campo mental y en el campo cultural. Es la manera que tiene ese poder de asegurarse que va a ser reproducido y reproducido también por los propios colonizados, ¿sí? Por eso hiciste mucho, Fanon, en esta idea de que, bueno, tenemos que poder destruir no solo las estructuras coloniales exteriores, sino aquellas que habitan dentro de nosotros, ¿no? Porque hemos internalizado en siglos de opresiones estas distintas prácticas, ¿sí? Y acá les voy a mostrar, a ver dónde está el nene. Aquí. A ver si la podemos ver, que esta es una imagen de un niño, sí, es un niño colombiano, de nueve años, bogotano. Su familia es de Nariño, que es una zona negra. Entonces le han pedido que se dibuje. Miren cómo se dibuja el nene. Entonces la escuela dice, el niño es alegre, participativo, sin embargo, hoy en una actividad donde tenían que dibujarse, él se coloreó con color crema su piel. Cuando le vi, le pregunté y él dudó en responder por un instante. Luego de insistir en la pregunta, él la abadió, contestándome que Cleider le decía negro, a lo que le pregunté, ¿y no eres negro? Sí, profe, pero yo tengo un nombre fue su respuesta. Puedo inferir y me puedo convocar, dice la maestra, que al momento en que su compañero le dice negro de una manera ofensiva, quizás él prefiere pintarse con otro color, borrar su tono de piel en el dibujo, así el otro no tendrá que decirle negro, ¿no? Pero pensemos un poco en esta imagen, en las implicancias que eso tiene para la subjetividad de las infancias. En una escuela o en unas instituciones educativas que nos enseñan, que le llaman color piel a este color, el color universal rosado de un grupo particular, ¿sí? Y que el niño incluso lo hace, o sea, se pinta también como una manera de respuesta ante un ambiente que ejerce prácticas discriminatorias hacia él. Entonces necesitamos instituciones educativas atentas a estas cuestiones, ¿no? para poder justamente ayudar a reconstruir y restituir la humanidad de esos niños, restituirles el valor de esa historia, restituir los aportes que esos grupos hacen cotidianamente, ¿no? Entonces, está muy alojado, muy enquistado ese racismo en las distintas instituciones, y a veces, bueno, se esconde a plena luz del día, ¿sí? Tiene la paradoja esta, ¿no? De esconderse a plena luz del día está muy visible y a la vez intenta mimetizarse. Bueno, sigo entonces avanzando, ya voy a concluir un poquito con esta parte histórica, pero también quería retomar esta idea de la noción de raza, ¿no? que, como dice Membé, permite que las humanidades no europeas sean representadas como inferiores. Y acá hay una historiadora norteamericana, Bárbara Fields, que ella habla, por ejemplo, ella dice que el primer principio de la creencia en el racismo es la creencia en la existencia de razas, ¿no? Y ella se pregunta, bueno, pero ¿quiénes necesitaban inventar la raza? ¿no? Y ella dice en un punto, bueno, no eran los negros quienes necesitaban inventar la raza, ¿no? Y la raza viene, de algún modo, va a plantear ella, a resolver una contradicción. ¿Cuál contradicción? Bueno, que en sociedades que se asumían libres e igualitarias y democráticas, había ciudadanos que no gozaban de libertad, de democracia ni de igualdad. ¿Y cómo se resolvía? Bueno, designándolos raza, raza inferior, ¿sí? Algún día llegarás y alcanzarás, ese lugar, raza inferior, ¿no? Y hasta hoy, en la actualidad, la noción de raza, por más de que se ha declarado que no existen diferencias, pa, 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 la noción de raza está instalada en la vida cotidiana de las personas y la gente y la gente se relaciona con esas imágenes, ¿no? La profesora Adriana, si me permite comentar, ¿sí? La situación también que sucedió cuando entra la UDELAR. Me gustaría, si la quieres comentar, un poco para enlazar con esta cuestión. Ella es docente de la UDELAR. Hola. Bien, cuento, entonces. En el año 2019 entré como administrativa, un cargo administrativo acá en la UDELAR y cuando me presento en la puerta, vigilancia, simplemente para llevarme al lugar que me tenían que llevar, enseguida me dijeron el área de limpieza es para allá, como asumiendo que por mi color de piel tenía que ir a limpiar, ¿no? Y bueno, y yo le respondí, en este caso no vengo a limpiar, podría venir, pero bueno, vengo a otra cosa, si me podés comunicar con la persona que tengo que hablar y bueno, ese fue mi ingreso a la UDELAR. La bienvenida. Esa fue la bienvenida, exacto. Y esto también muestra que en las instituciones de educación superior es fundamental también trabajar desde una perspectiva antirracista en todo el campo o las áreas, ¿no? No solamente en la docencia, en la parte administrativa, sí es necesario. Por eso reitero la importancia de estos programas, ¿no? Porque vienen también a generar alguna ruptura, pequeña, porque bueno, recién nacen, pero que esperamos siga generando transformaciones y seguramente lo va a hacer al interior de la universidad, ¿no? Gracias, muchas gracias, Adriana. Bueno, entonces, esto también para mostrar, ¿no? La raza sigue operando, ¿sí? Como un criterio. Adelante. Gracias. 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 Gracias por la solidaridad también. Y bueno, tenemos muchas situaciones, ¿no? Una compañera también, colega universitaria, vino acá a Uruguay y bueno, bajó a desayunar y ella, bueno, viene una chica y le pregunta, ella se estaba sirviendo el café, viene una chica y le pregunta, ¿y las medialunas? Y la encrepa ella, ¿dónde están las medialunas? Porque ella asumía, digamos, hay un color de que de entrada ya ubicas en una posición de servicio, exacto. Entonces, es esa armazón del que nos habla Membé, ¿no? Una jaula que aprisiona y que a veces te impide ver que el otro está en otros lugares, ¿sí? Que naturaliza esas actividades. Muchas gracias, Rosaura. Bueno, ¿ah? Ah, yo le digo Rosabra, Rosana, perdón. Bueno, y entonces, sigo avanzando. ¿El racismo entonces qué sería? Como ese conjunto de prácticas jurídicas, dice Fields, políticas, institucionales, fundadas en el rechazo a la presención de igualdad entre las personas. Y yo creo que el racismo hace eso, ¿no? El racismo quebranta el principio de igualdad en nuestras sociedades, ¿sí? Y sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, que son profundamente desiguales, ¿sí? Y ese racismo, como dice Mara Viveros, también antropóloga afrocolombiana, no opera de la misma manera que en los Estados Unidos. Y eso hace que a veces la gente diga, bueno, acá no hay racismo porque no tienen la segregación o situaciones como las de Sudáfrica. Un racismo más manifiesto, ¿no? Del que habla Eduardo Restrepo, el diferencio entre el racismo latente y manifiesto. Y ya dice, bueno, en América Latina ese racismo no se ejerce en función de fronteras fijas. Me gusta que pensemos esta idea de las fronteras fijas, ¿sí? Como en Estados Unidos que está la regla de la gota de sangre negra, ¿no? Una sola gota de sangre te hace negro, ¿no? En América Latina esas fronteras no son fijas, son mucho más porosas, ¿sí? Y dice ella, esas fronteras entre los grupos raciales, ¿sí? No se ejerce en función de fronteras fijas entre grupos raciales ni de marcas ancestrales. Se practica en relación con la apariencia, los gestos, la fisionomía, ¿sí? Se funde también con el clasismo, ¿sí? Y de alguna manera también menciona con las cuestiones de los capitales culturales, ¿no? Ella dice, bueno, las clases sociales en América Latina tienen color, ¿sí? Claramente. Bueno, y sigo avanzando con esta metáfora con la que a mí me gusta trabajar, el racismo y sus intersecciones. Entonces, esta metáfora es la de un estrato, ¿no? En términos geológicos, esta idea la tomo de un historiador que se llama Reynar Cozeler. Él habla de los estratos del tiempo para pensar el tiempo histórico, ¿sí? Y yo tomo la idea para pensar el racismo, ¿sí? Y sus intersecciones, ¿no? Porque él plantea, bueno, el tiempo no es solamente lineal o circular. Nosotros estamos viviendo distintas temporalidades, ¿no? En el mundo actual, o sea, tenemos personas que reproducen temporalidades de otros tiempos, valga la redundancia, ¿sí? Discursos de otros tiempos están presentes acá, ¿sí? Y pienso que en el racismo ocurre algo similar, ¿sí? De alguna manera, estos distintos estratos, ¿sí? Siguen presentes, ¿no? Ese estrato colonial, el sexismo, el racismo, la discriminación, los discursos eurocéntricos, arman como una amalgama, ¿sí? En nuestras sociedades y reaparecen continuamente. A veces uno cree que hay ciertas conquistas políticas y ya no vuelven, pa, pa, pa. Y voltea al otro lado y ya volvieron a reaparecer, ¿no? Tienen alguna mordaza y después aparece, ¿no? Entonces, hay, digamos, distintos estratos del racismo, ¿no? Que muchas veces no están presentes, sino que están de manera oculta, soterrada, también como decía Beatriz, ¿sí? Y que, bueno, esta metáfora nos permite ver esos distintos planos, ¿no? Que a veces actúan de manera simultánea, ¿no? Como lo propone el mismo discurso interseccional, ¿no? Esos distintos estratos biológicos que están conectados, que se incluyen mutuamente, ¿no? Y como el racismo también se enlaza con otros sistemas de opresión, ¿no? Con la homofobia, con el sexismo, ¿no? Y por eso la importancia de trabajarlos todos, de intervenirlos a todos. Como decía Auri Lord, porque Auri Lord decía esta idea de no debe haber jerarquía de opresión en el sentido, bueno, no, yo solo trabajo esto porque esto es lo más importante, ¿no? Las desigualdades de género son muy importantes de abordar, ¿sí? Y explican muchas de las desigualdades que ocurren en nuestra región, pero no son las únicas. No quiere decir que todo lo que ocurre en nuestra región se explique por las desigualdades de género. Lo mismo pasa con la de clase, ¿sí? O con las desigualdades raciales, ¿no? Entonces tenemos que poder abordar una lectura conjunta que permita combatirlas a todas, porque todas se sustentan finalmente bajo la idea de la dominación, ¿no? La dominación masculina, la dominación racial, la dominación cultural, ¿sí? Entonces, esa idea. Bueno. Y ese racismo también, para cerrar con esta idea de Coselec, creo que es esta, sí. Puede entenderse como ese fenómeno histórico que va dejando capas, ¿no? Capas de discriminación, capas de opresión, ¿sí? Capas de prejuicios, que bueno, segmentan en nuestra sociedad, ¿no? Crean ese sustrato histórico, ¿no? De violencias históricas que se van reproduciendo, que se van actualizando y que también se suelen articular con agendas fundamentalistas, como hoy ocurre en la región, ¿sí? Hoy están en boga muchísimos discursos de odio. Épocas de pasiones tristes, dice Duer, ¿no? La ira, el resentimiento, el enojo con el otro, ¿sí? La idea de rechazar la asistencia del Estado hacia un grupo de sectores. Y hay sectores que empujan, ¿no? A la sociedad a generar estos rechazos. Y son épocas de pasiones tristes, que están lastimosamente queriendo instalarse en la región, ¿no? Discursos de odio en los que todo se vale. Hemos tenido en Buenos Aires manifestaciones con bolsas mortuarias, en una sociedad que vivió una cruenta dictadura. Y que fácilmente se pasean por los canales de televisión y no pasa nada, ningún reclamo de la sociedad. Hubo una marcha importante, discursos de odio terminan partidizadas, ¿no? Cuando se debiera hacer algo que toda la sociedad en su conjunto tendría que abrazar, ¿no? No repetirlo. Entonces, el racismo se funde allí, ¿sí? Con esas otras formas de discriminación y está aprovechado también como un instrumento para que grupos conservadores, para que grupos fundamentalistas hoy quieran construir hegemonía y disfrutar también el control del Estado y de las políticas sociales. Entonces, creo que hay que pensarlo, ¿no? Es algo para pensar. Bueno, y voy a cerrar con esto último, pensando nuevamente en ese racismo y la salud mental. Bueno, todo este proceso de enajenación que conversábamos ha producido devastaciones psíquicas, ¿sí? Va a decirme en B, en la población negra, ¿sí? Y creo que es algo también a pensar, ¿no? Devastaciones psíquicas que en un contexto también de profunda invisibilización y de desigualdades que se da en América Latina, bueno, va produciendo ciudadanos de segunda categoría. Y esto incide en la salud mental, ¿no? De ese niño que tiene que verse con un color que no le corresponde, ¿no? El estrés que esto genera. Ese estrés social, ¿no? Que afecta también a las poblaciones víctimas de discriminación, donde producto de este contexto de desigualdades y de prácticas racistas niegan también su identidad, ¿no? Rechazan su identidad y... Y hay, digamos, prácticas ahí de negación. El prejuicio también y los efectos psíquicos que mencionaba Fanon, que esto tiene. Pensar incluso en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres negras han sido muchas veces consideradas como, bueno, no, son mujeres fuertes, ellas no necesitan nada, no les pasa nada. Así esta negación, a ver, la necesidad también de pensar en la salud mental de las mujeres negras, que muchas de ellas son jefas de hogar, tienen que batallar cotidianamente por la sobrevivencia. Las mujeres faveladas, por ejemplo, que están expuestas a muchos niveles de violencia, ¿no? Violencia territorial, violencia urbana. Bueno, todas estas cuestiones afectan la salud mental. El genocidio de los jóvenes negros, ¿sí? Yo me quedé muy alarmada cuando hacíamos ese trabajo que citaba en un principio con la profesora Castillo. Hicimos ahí, relevamos el programa Juventud Viva, y ese programa produjo muchos datos. Brasil tiene esta ventaja, ¿no? Produce muchos datos con perspectiva y necorracial. Y allí mostraban, por ejemplo, que en el año 2012, en ese edad atrás de la violencia, de 30.000 jóvenes entre 19 y 26 años muertos, 27.000 eran jóvenes negros, ¿sí? Es un genocidio negro, es altísimo. Y para esas madres, ¿sí? Supone situaciones de dolor, supone situaciones de angustia, que tienen que ser abordadas con políticas, ¿sí? Estructurales, sin duda alguna, porque el racismo, digamos, es un sistema que necesita de soluciones integrales, ¿no? No solamente de una respuesta. Pero que la salud mental debe estar allí, debe estar allí presente como un dispositivo más, ¿no? Para poder, digamos, construir entornos de equidad, y para que, como decía, recuerdo que me anoté la frase, la directora de la carrera, cuando empezó a hablar, Ana María, creo, ¿no? Alejandra Recyton. Alejandra hablaba un poco de cómo estaba desigualmente distribuida esa salud o ese derecho a la salud. Ah, Alejandra, estás ahí, ¿no? Gracias. Perdón, perdón. Cómo estaba desigualmente distribuida, ¿no? Ese derecho a la salud mental en nuestra población. Claramente, porque ha sido también un servicio en ciertos contextos elitizados, ¿no? No disponible para los sectores populares. Y por eso es muy importante esto que está ocurriendo. Adriana decía, es histórico, María José también, es histórico, y lo mismo Gonzalo, ¿no? Que esto ocurra. Porque es, digamos, presionar a estas instituciones que han sido también muy elitistas, ¿no? A que muestren un poco más la cara de lo que es la sociedad. La sociedad es heterogénea, diversa. Y los programas, los planes de estudio, tienen que reflejar esa diversidad también, ¿sí? Tiene que estar esa, la población negra también acá, porque es afro-uruguaya, ¿no? Y ha construido este país. Bueno. Y voy a ir cerrando, también pensando en, de alguna manera, el tema de las desigualdades raciales. Quiero ahí leer una cita del Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial dice, bueno, dice lo siguiente, dice, los afrodescendientes suelen habitar en la periferia y en los barrios más pobres de las grandes urbes latinoamericanas y caribeñas. Tienen alrededor del doble de probabilidad de vivir en barrios pobres o favelas que los afrodescendientes, ¿no? Y el lugar donde se nace y donde se vive importa. Y eso también condiciona el acceso a la salud mental, ¿no? El estar expuestos a situaciones de violencia, el narcotráfico, las violencias urbanas múltiples que incluso se perduran la calidad del sueño, ¿no? Hay una balacera en la madrugada, yo no puedo entrar a mi barrio, me despiertan los gritos, las peleas, ¿sí? Todas esas cuestiones inciden en la salud mental. Y tiene que ver también con esa reproducción, ¿sí? De ese racismo en términos espaciales, ¿no? Las desigualdades territoriales o en las zonas de conflicto armado como Colombia, por ejemplo, ¿sí? Donde las mujeres negras, como le ha mostrado la Comisión de la Verdad, son quienes, y los negros, ¿no? Han puesto los muertos y las mujeres también, ¿no? Han puesto sus vidas también. Y esto tiene efectos psíquicos enormes. También afecta su autonomía física, afecta su autonomía económica, ¿sí? Y finalmente, a modo de cierre, le voy a poner acá algunas ideas para pensar. Volviendo con esta idea de que, bueno, el racismo necesita ser evidenciado, ¿no? Evidenciado para poder habilitar prácticas y discursos contrahegemónicos, ¿sí? Que lo puedan confrontar. Hay que también recuperar la historia como un instrumento de lucha, ¿sí? Historizar también nuestras luchas. Historizar también los procesos. La historia ofrece muchas coordenadas, ¿no? También para desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar la noción de raza o de racismo. No estuvieron siempre. No nacimos con ellas, ¿no? Operan en un contexto específico. Están inmersas en un contexto específico donde son creadas, ¿no? Hay un cuento, se dice que el rey Dionisios, griego, cuando se miraba al espejo, no se veía él, no veía su rostro, sino que veía el contexto en el que estaba inmerso, ¿no? Y yo lo pienso también con el racismo y la raza, ¿no? Hay que ver en qué contexto está inmerso, ¿no? En qué contexto emerge. Qué discursos lo alimentan y lo construyen, ¿no? E inevitablemente el papel que tuvo en la acumulación capitalista y que tiene también en la reproducción del capitalismo, ¿no? Ese capitalismo racial. No hay que olvidar esta cuestión. Y bueno, necesitamos también instituciones y profesionales de psicología más conscientes de estas problemáticas, que puedan incorporarlas, no desoírlas. Instituciones también que estén sensibles a estas demandas, como lo está mostrando la Facultad de Psicología de esta prestigiosa Casa de Estudios, ¿no? Y trabajar en crear, bueno, espacios seguros, acogedores, ¿no? Donde las personas sean escuchadas y donde se tome en cuenta también su palabra, ¿no? Creo que es importante empezar a escucharlo. Y incorporar también la interseccionalidad en nuestros análisis. Y yo sé que es una palabra que se está usando mucho y a veces se vacía un poco de contenido, ¿no? Sí. Adelante, que está muy bueno eso. Feminista negro del continente americano. O sea, el concepto fue acuñado por una mujer negra norteamericana, Kimberly Crenshaw. Y es muy empleado, siempre que estamos hablando, o sea, la cantidad de veces que ustedes hablaran, interseccionalidad demuestra que el concepto, como se entiende en Brasil hoy, es un concepto desarrollado por voces negras y femeninas. Entonces, cuando, y sigo investigando, usando el concepto de interseccionalidad, estoy en la maestría, y cuando me evaluaron el proyecto, mirá que yo puse todas esas referencias, Vigoya, Acotirelli, Lelia González, y, bueno, era una seguidilla de referencias, ¿no? Y la persona que evaluó el proyecto me preguntó por qué yo usaba el feminismo negro y la interseccionalidad. O sea, mi proyecto está absolutamente vinculado a la crítica al capacitismo, al racismo, al sexismo, misoginía, regionalismo, porque trabajo con el portuñol. No podría usar otro concepto que no fuera interseccionalidad, y aparte, lo había estudiado muchísimo, y en Brasil ya está dado por sentado. Es un concepto militante, y es por eso que se menciona tantas veces en esa mesa el concepto de interseccionalidad. Entonces, yo pienso que ese concepto tan importante desarrollado por mujeres negras y de color de este continente puede ser apropiado otra vez por lógicas blancas, ¿no? Está haciendo, está haciendo, y por la nota que me puso se ve el control de la blanquitud, ¿entendés? Otras cuestiones, muchas otras. Estoy muy contenta de, en Facultad de Psicología, estar viendo en la mesa mujeres negras, porque yo fui a una charla en Brasil, de psicología antirracista, la mesa estaba llena de personas negras, la persona que encerró, porque era la estrella, ¿no? Un PHD, un hombre blanco, PHD, encerra la charla diciendo lo siguiente, los blancos tienen que ser antirracistas, porque si no, vamos a seguir teniendo basura en la calle, vamos a seguir sufriendo violencia. O sea, no entendió. Y era la estrella de la charla cerca del antirracismo. O sea, felicito a Facultad de Psicología, porque a pesar de todas las deficiencias que tenemos en los ámbitos académicos, felicito que Facultad puso personas negras para hablar, sobre todo mujeres negras, ¿no? Eso. Muchas gracias, compañera. Bueno, hay un texto de Gil Collins y Silma Vilge que habla del blanqueamiento de la interseccionalidad. ¿Qué sirve? Esta ya de... Claro, porque hay un uso, a veces, usarla solamente para enlistar diferencias, ¿no? Y no es esa la idea. Claro. Claro que sí, hay que ennegrecer esos currículums también. Bueno, y cierro con esta frase que a mí me gusta mucho, yo siempre la digo, de Enrique Dussel, no es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes irán a las habitaciones de servicio como antes o como siempre, ¿no? Y yo pienso que este programa abre una nueva habitación que es necesaria y hay que seguir presionando para redistribuir, ¿sí? Poder al interior de la universidad, para ennegrecerla, para incorporar esos saberes negros, ¿sí? Hay toda una tradición intelectual negra que no está presente en nuestra formación docente, ¿no? Para descolonizar también la psicología, para vincularla con las comunidades. Bueno, esto es redistribuir y volver a pensar la casa, ¿no? Hay que volver a pensar las universidades para que puedan también ser el reflejo de las sociedades que las nutren y de las cuales son parte. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias. 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 Gracias.